En el mismo decreto supremo 4260, para todos los compañeros, este gobierno muchas veces dice que son mentirosos cuando ellos mismos escriben y quiero mostrar, y aquí está, está en la página 8, donde dice disposición final única. Dice, la implementación del presente decreto supremo no implicará recursos adicionales del Tesoro General de la Nación, mientras en la primera parte nos dice que la educación constituye una función suprema y la primera responsabilidad financiera del Estado. Y mientras acá nos dice que el gobierno o el Estado no va a asumir los gastos de la implementación de la educación en nuestro pueblo. Imagínense, eso es la gran molestia en este momento que ha desatado a nuestro pueblo. Por eso, hay muchas versiones, después de haber hecho un análisis, ahí están nuestras organizaciones matrices, están las organizaciones de padres de familia, están las organizaciones de los estudiantes de nivel secundario. O sea, en otras palabras, nos están echando la educación para que podamos asumir a la posibilidad que podamos tener. Se está dando la tarea, se está arrojando la gran responsabilidad que tiene el Estado a los mandos medios, en este caso a las autoridades como directores distritales, alcaldes municipales, ellos podrían decidir sobre este tema. Imagínense, esto es lo que está pasando en este momento. Pero sin embargo, en una de las partes también nos indican, dice que la reglamentación específica de cada subsistema de educación en nuestro pueblo se sentará en un lapso de 30 días. Entonces, ¿qué hacemos? ¿En qué quedamos con el tema de educación? Imagínense, y en alguna de las declaraciones de este señor ministro, porque se cree un gran señor, y nosotros siempre lo vamos a considerar.